Gracias. ¡Elo! 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 Veintiún años que en este mismo barco y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles, no me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la caridad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... A 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. ¡Gracias! ¡No quiero! La primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir con el haje a esas organizaciones y a esos clientes sabios y prudentes que han mantenido fuerza orgánica. Se han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escalamiento. Nos hemos reunido durante nueve años en esta misma plaza y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. ¡De acuerdo a los argentinos! ¡De acuerdo a los argentinos!